El exjugador profesional de Tiburones Rojos de Veracruz, Walter Lorito Jiménez, estuvo de visita en la ciudad de Jalapa, encabezando su centro de formación para participar en un torneo de fútbol infantil. El elemento retirado, quien formó parte de los escuelos entre 2003 y 2005, se dijo feliz que la gente los recuerde con cariño y nostalgia. Sí, y así mismo está en nuestro corazón, como decimos siempre, que venimos acá. Ahora me había tocado venir hace poquito al partido que se hizo de estrellas o de exjugadores y la verdad la respuesta de la gente fue brillante. Entonces, de ambas partes, de mí hacia Veracruz y de la gente de Veracruz hacia mí, hay un cariño importante. Como te digo, ojalá Dios quiera, podamos hacer bien las cosas este torneo con el entrenador que le toca estar y no estemos peleando el descenso. Sobre el trabajo de formación, mencionó que hay situaciones más importantes que solo preparar en lo futbolístico. Yo, en lo que decimos en la academia o en el centro de formación, a los papás, que nosotros estamos formando personas. Después, más allá de si llegan a jugar profesional o no, es indistinto. Creo que lo principal es que se empiece a recuperar los valores que se tenían antes y si a alguno le da para jugar profesional, que sepa a lo que se va a enfrentar. Y nosotros, más que nada, somos los que estamos encaminando esto y dándole las experiencias que nosotros vivimos. El exfutbolista que, además de tiburones, actuó en México con Jaguares, Santos Laguna, Puebla, Irapuato y Correcaminos, dejó un saludo fraterno y un hasta luego a la afición veracruzana. Para RTV Más Deportes, Erick Salgado Pérez. Mi nombre es Walter Elorito Jiménez y soy Más Deportes. ¡Gracias!